Juan Rapuzzi, referente y capitán de Duendes, 13 títulos, ¿qué viene a buscar aquí a Paraná del 13 frente a GER? La verdad que con muchas ganas de tener un lugar en la final y los 13 títulos ya quedan en el pasado, nosotros cada año nos proponemos volver a ganar el torneo y tenemos las mismas ganas, como si fuese el primer torneo que fuésemos a jugar una final o ganarlo, con mucha expectativa la verdad. Mucha expectativa, ¿cierto? Y un tercer puesto en un torneo que, ¿cómo lo vivió Duendes? Y creo que fue un torneo que fuimos de menor a mayor, fuimos de a poco agarrando más el juego que queríamos y bueno, de a poco llegando al nivel que hoy estamos, que no sé si es el nivel que más queremos alcanzar, pero bueno, que estamos apuntando llegar. Sobre el rival, GER, es el primer paso que tienen que dar, ¿qué podés decir? Que un rival, ya sabemos lo que es, es muy difícil y bueno, creo que fue uno de los más regulares en todo el torneo y bueno, de los que está a la altura y merecidamente está donde está. Bueno, y el primero del torneo, con 16 partidos ganados, una sola derrota y un empate, estudiantes, es local. Y bueno, de local sabemos que pesa por ahí un conjunto. Sí, la verdad que sí, hicieron un gran torneo, lo tienen muy merecido a esto por el trabajo que hicieron en todo el año. Y bueno, la verdad que les deseo mucha suerte y que se les dé lo que se les tenga que dar. Gracias, Juan. A ustedes.